Muy buenas a todos chavales, hoy vamos a empezar un nuevo juego y el último ya de esta lista, ya no empiezo más nuevos juegos hasta que no acabemos ya los que hemos empezado y es el Prince of Persia y las Arenas del Tiempo Este videojuego es un videojuego de plataformas, de acción, de aventura y como no, lo tengo original pero esta es la edición coleccionista de Prince of Persia, en este pack viene el Prince of Persia, las Arenas del Tiempo como es este y el Alma del Guerrero que es la segunda parte, vale, también viene otro videojuego, que es el primer Prince of Persia que salió en el año 89 en formato disquete como lo veis aquí, vale, y nada, vamos a empezar con este magnífico juego de plataformas, este juego es del 2003, vale, salió para Playstation 2 y ordenador y las consolas de esa generación, vaya, y he de decir que este año sale el remake de este juego pero bueno, yo teniendo este no me voy a comprar ningún remake, así que nada, vamos a iniciar una nueva partida Ahí está el príncipe en un balcón Usa las teclas de movimientos para controlar al príncipe, vale, voy a jugar con teclado, eh, porque el mando, que es como se juega este juego porque este juego hay que jugarlo con mando, porque con teclado es una basura No me iba, yo uso el mando de la Play 4 y no me iba en este juego, pero bueno, me traeré un mando que tengo específico de PC que con ese sí que he jugado este juego con mando, así que a ver, pero bueno, este primer capítulo lo jugaremos con teclado pero espero no tener que pasarme todo el juego con teclado, eh, porque es una mierda Bueno, venga, pa' dentro Cinemática del principio Bueno, el príncipe Eso, ¿quién eres? Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India Donde promesas de honor y gloria tentaron a mi padre a caer en un amargo horror Bueno, él no nos ha dicho su nombre, así que lo llamaremos príncipe de Persia Es el príncipe de Persia Sin más, no tiene nombre este hombre Nos ha presentado, nos ha presentado a su viejo, pero no... Pero él a... a él nos ha presentado, vaya Ahí estoy haciendo que se sienta orgulloso de mí, mi padre Y ya se ha metido en el lío Ya se desperdiga, se va del grupo El príncipe de Persia este se va del grupo Vale ¿Creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? Pues siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal Si lo crees, te equivocas Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa En el honor y la gloria que recaería sobre mi padre si luchaba con Valencia en mi primera batalla Vale, pues ya estamos aquí con el príncipe de Persia Ya sabéis, un juego de plataformeo Vale, pues venga, por donde tenemos que ir Bueno, acaba de caerles un misil Y se acaba de cepillar a todo Kiski ¿Aquí qué? ¿Puedo coger algo? ¿No puedo coger nada? No, está en llamas el hombre, sin más Vamos a subir por aquí Vale Control derecha para saltar No, yo no... No es control derecha Es la barra espaciadora Venga Vamos Subir paredes O la Q Puse la Q Ya te digo que este juego es mejor con mando, eh Pero bueno Es lo que hay O sea, este primer... ¿A dónde saltas? Se me ha cambiado la cámara ahí, eh ¿Pero qué le pasa a este hombre? Se está volviendo loco, eh Venga Por fin, amigo mío Bueno, por aquí ya hemos venido, ¿no? ¿Cómo le gusta? Es un saltimbanky este de Prifo Persia Madre mía Bueno, tengo aquí una espada Y me acuerdo que había que ir reventando todo Bueno, ahí viene nuestro primer enemigo Ya vais a ver los combates, están muy guapos Ya está, fuera Eliminado Suficiente Pues nada, vamos a seguir subiendo las escaleritas Vosotros Mira, mira ¿Cómo me lo cargo? Fuera Vale, cuando se guardaba la espada es porque sacaban los enemigos Allá arriba a la izquierda tenemos la vida del príncipe Que como siga así saltando Le va a durar poco la vida Hubo muchos aquel día que buscaban ganar honor y gloria en el campo de batalla Y a quienes su rey pudo haber expresado como Cosrow Dijo a Rustam Sois los más nobles de mis guerreros Pero en cuanto mi espada se tiñó de sangre Supe que yo no seguiría ese camino Yo no me ganaría el respeto de mi padre matando Sino siendo el primero en encontrar la cámara del tesoro del maja Eso es, es lo que quiere, buscar la cámara del tesoro Estoy un poco mal porque no me gusta jugar con teclado, macho Estoy incómodo, tío, jugando a este juego Así con teclado Hay que jugarlo con mando, joder Pero no me iba, no me iba el de Play 4 Que nada, tendré que buscar el mando Que usaba antiguamente Y ver, a ver Bueno, vamos a pasar Al otro lado Mira, mira como anda por las paredes, eh Es muy famoso este juego porque andaba mucho Por el tema de que se podía andar por las paredes y demás De hecho sacaron una película De este personaje, pero bueno Ya sabéis, a mí no me gustan las películas basadas en juegos Ni los juegos basados en películas Bueno, fuera, fuera, fuera Bueno Enemigos debiluchos al principio Bueno, pues lo que es el tutorial No estoy leyendo nada de las letras de abajo Porque no coinciden los controles con los que yo me he puesto Me he puesto los controles más cómodos que yo pensaba Y bueno, pues no estoy haciendo mucho caso A lo que me dice el tutorial De todas formas No me gusta que me digan lo que tengo que hacer Es así Bueno, estoy reventando cosas Pero bueno, no, de momento no voy a encontrar nada Vamos a seguir Bueno, a recorrer paredes Yeah Y subimos las escaleras Tranquilo, príncipe La pared no te ha hecho nada Bueno, aquí Tendríamos que beber agua Si tuviésemos poca vida Aquí te rellenas la vida bebiendo agua ¿Vale? Sorrate Venga Eso, sin más Para enseñarte a usar Las barras Bueno, nos indica por dónde tenemos que ir Pero hay que cargarse a esos cuatro blandengues Las volteretas del pit of special ¿Dónde vas? ¿Te matas? Fuera Venga, guarda las espadas Ahí Perfecto Lo que no sé es cómo se cubría Cómo se cubría aquí Habrá que poner algún control Venga Típico plataforma Ahí lo tenemos Ahí está Y al agujerillo ese Hay que entrar Vamos a cargarnos a estos Fuera Vamos a hacer lo de No, pero yo lo que quiero es Joder, girar No se puede girar aquí Es que en el 2 se puede girar Con el pivote este puedes girar así con la espada Y cepillarte a todos Pero no se puede Parece que no Vale A ver si bebemos agua Ahí ves Bebemos agua y nos curamos Vale Unos por aquí Por aquí Venga, príncipe Ahí estamos Ahí estamos Plataformas muy guapas Me parece Me parece de los mejores juegos de plataformas Que se ha hecho nunca La saga en sí De Príncipe Hay un montón de juegos Está este Luego está el alma del guerrero Luego están las dos coronas Y luego sacar Dos más Sí, por favor Por supuesto Prosiguiré desde aquí La próxima vez Vale, perfecto Muchas gracias Muy amable, príncipe Venga, recorremos la pared Aquí habrá que descolgarse No Hay que hacer algo aquí Vale Lo veo Lo veo Y saltamos Siempre te hace el cámara letra El primer movimiento que haces De nuevo Entonces De puta madre Vale Aquí como no llegamos Lo que tenemos que hacer Es saltar Y saltar Perfecto Príncipe Y allí yacía Inaccesible La daga del tiempo Eso es lo que queremos La daga Un tesoro Que podía mostrar orgulloso Como trofeo De nuestra victoria Si conseguía llegar Hasta ella Hombre Como no vamos a conseguir llegar Mira Si conseguimos llegar Ahí lo tenemos Puede estar allí Pero Debemos que ir Por otra cámara ¿No? Hay que bajar Igual ¿O qué? Me sentí atraído Y fascinado Por aquel reloj De arena Pero para moverlo Hubiera hecho falta Una decena De soldados De mi padre Y yo quería Un premio Que cupiera Que ambicioso Que ambicioso Y que ganas De mostrarse Ante su padre Como un fiera ¿No? Es lo que quiere El príncipe Ser un fiera Vale Pues si Tenemos que ir por aquí Como hemos hecho Muy bien Perfecto Vale Yo creo que es por aquí Ahí estamos Ahí estamos Las trampas Las típicas trampas De estos juegos Bien Pues venga Evita cosas puntiagudas Hombre Pues normal Porque si no Me voy a pinchar Y me voy a hacer daño Las intentaré evitar Ahí estamos Evitadas Y aquí no sé Si tenemos que hacer algo Tío Imagino que tendremos Que ir así Tacata Perfecto Bueno Bueno el tutorial Está hecho Para que no Nos matemos En las plataformas O sea Porque hay agua ahí Del normal Vamos a estar En barrancos Y cosas peligrosas Como les gustan Los personajes De estos juegos Venga Venga Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale Aquí nos tenemos Que ir descolgando Vale Pues ahí no Ahí tampoco ¿Dónde? Imagino que los tendremos Que dejar caer ahí Y nos cogeremos ¿No? Vale Perfecto Aquí nos cogemos Fuimos Vale Tenemos que ir Jugando un poquito Con lo que se va destruyendo Para jugar con El dejarnos caer Mira aquí por lo menos Ya te han enseñado A hacer esto En Tomb Raider Nos costó un huevo Que nos enseñaran A descolgarnos Tío Vale Vamos De columna en columna Y la vaga Está ahí ya La vaga Ahí la tenemos Vale Nos dejamos caer Nos hace daño El príncipe Agua no necesitamos Yo creo Tenemos toda la vida Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Vale Aquí hay que saltar Por las paredes Y hemos llegado A la vaga Chavales Bueno Bueno se nos ha caído Una roca encima Hemos dado el botón De la daga Y como sabéis Es muy famoso Prido Persia Porque podemos retroceder En el tiempo Con las arenas Del tiempo Por eso se llama así El juego Tenía lo que había ido A buscar Era el momento De salir de allí Pues venga Salgamos Príncipe Bueno Ahora ya sí que hay pinchos Y el retroceder En el tiempo A ver si me sé la tecla Vale Ahí estamos Venga Bueno eh Príncipe Necesito un poco De visión Bueno 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 príncipe Bueno Es que miras Para donde no tienes que mirar Bueno nos han quitado vida Joder macho Pugis off Muy bien Mira Eh Eso Vaya lo que quiere El reloj de arena Y la daga Si Como no van a ser malos Si el tío Viene aquí Por el reloj de arena Y la daga Y el reloj Solo queda El rey de Persia Y la daga El príncipe Ahí lo tienes Desconfíad del hombre Que traiciona a su amo Y nunca contéis Con sus servicios O sabréis Lo que es la traición Para mi desgracia Yo aprendí tal verdad El día que llegamos a Azad Como honorables huéspedes Del sultán Amigo mío Vuestra visita Llena de honor y gozo Mi pobre y humilde morada Buen abrazo ahí En todo el mundo Es conocido El reloj de arena Hay una maravilla Nunca vista antes Por ningún hombre Desafortunadamente Tan solo la daga Puede liberar Las arenas del tiempo Y esta pertenece Al quien que está Por encima de mí Un joven príncipe Con más valor Para su padre Que todas Las riquezas De la India Que no dicen mi nombre Bueno, bueno Ya la va a cagar Ya la han liado Al niñato Ya la han liado Ya la han liado Amigo Te ha convencido El El malo Mira como se ríe Bueno, suelta un embrujo ahora Si, si, si Padre Que la has convertido En un monstruo de arena Tu padre Has liberado Las arenas del tiempo Yo Puedo deshacer Tu gesta Entrégamela No Que malo Ese es el malo Esa hay que cepillarnoslo Bueno, ya vais a ir viendo La trama Del juego Así que nada Ahora a pelear un poquito A pelear un poquito Ay Ahí lo tenemos Tenemos que ir absorbiendo A los enemigos Con la daga Ahí lo tenemos ¿Ves? Son monstruos de arena Con lo cual Tenemos que ir absorbiendo Cada vez que el yantilaco Resurgían de nuevo Para luchar No tardé en advertir Que la única manera De liberarles De su monstruosa muerte En vida Era introducir Las arenas Que les poseían En mi daga Ahí lo tenemos Al príncipe Lo que no sé Es como se protege uno Macho Como se protege Aquí uno Príncipe Utilizad la daga Ahí Lo que quiero es protegerme Joder No sé cómo se protege uno Aquí Ah, sí Mira, mira, mira Así ves Vale Así se protege uno Muy importante En este juego Protégerse Porque hay veces Que hay que esperar A que hagan ellos Los movimientos Esto porque son unos Debiluchos de mierda ¿Sabes? Pero ahí Cuando nos toquen monstruos Tochos Vamos a tener Que Que protegernos Para esquivar Sus ataques Y luego atacar Tenemos que ir protegiéndonos Y fuera Venga Fuera Bien Pues ya nos hemos matado Los que nos teníamos que matar Bueno, esa chica Nos va a ayudar Durante todo el juego Ya lo vais a ver Bueno, nos metemos ahí Que es como Orbes que se han salido De las arenas Y nos hace una previsión De futuro De lo que vamos a tener Que vivir La previsión Del futuro De lo que tenemos que hacer ¿Vale? ¿Quieres guardar la partida? Sí, venga Guardo la partida Sobrescribir Venga Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Muy bien, príncipe Bien Pues vamos a continuar Un poquito más Lo detecto en vuestra mirada Bueno No me veis Bueno Tenemos que irnos por aquí En busca de la chica Esperad Huye de ti Claro Es que la has liado Príncipe Tenemos que ir por ahí Pero por el otro lado Ya había, no había nada ¿No? Sí Hay que explorar Porque aquí Nos encontramos Cámaras de vida Que son muy útiles ¿Vale? Pero en este caso Aquí los secretos Los tesoros Por así decirlo Los que puedes encontrar Son cámaras de vida Para ampliar la vida Del príncipe ¿Vale? Pero bueno En este caso Bueno Bueno Bugisoft Ubisoft Bugisoft Buen dios Qué juego De bugs Venga para adentro Amigo Te dice por donde tienes que ir El retroceder en el tiempo Que no me acuerdo cuál es Las estancias de invitados Donde mi padre Todo nuestro séquito Y yo Deberíamos haber pasado la noche Permanecían frías Y silenciosas Las arenas del tiempo Lo habían arrasado Todo a su paso Y despojaban del calor Y la vida A todo lo que tocaba Y a mí Que había desencadenado El cataclismo Se me había perdonado ¿Habría otros como yo Todavía con vida Ocultándose entre las ruinas Por temor? Puede ser No lo parecía Bueno Aquí el príncipe Vale Tenemos que girar Para allá Vale Vale Entiendo Entiendo lo que hay que hacer Vale Ahí estamos Subidos Venga Bueno Pues retrocedemos En el tiempo Me he caído a drede Lo he hecho a drede Para que veáis Cómo se retrocede En el tiempo Entonces descubrí Que el milagro Que había vivido Por el accidente En la cámara Del tesoro del Maharajá Podía usarlo A mi voluntad Tan solo tenía Que pulsar un botón En la empuñadura De la daga Y podía retroceder En el tiempo Anda que como no llegues Vale Usar la daga Ahí Para rellenar Las arenas Vale Digamos Eso Deteneos Cómo no Se van a caer Unas piedras Delante nuestro Siempre se caen ¿Era verdad Que la había visto? ¿O me habían jugado Los sentidos Una mala pasada Exasperados Por los horrores Vividos Y habían evocado A un fantasma Vale Sea como fuera No descansaría Hasta volver A encontrarla Ahí estamos Aquí nada Son piedras Sin más Aquí ya tenemos Todo el agua Vamos a ver Si aquí hay cámara De vida No hay cámara De vida No hay nada Vale Seguimos Venga Príncipe Que se te escapa La muchacha Vale Hay que subir Ahí arriba Venga Vale Hay que Descolgarse Venga Venga Bueno Nos ha metido Ahí Para el pelo Un poco El tío Pero le clavamos La daga Y se acabó Ahí lo tenemos Las peles Están muy guapas Ya veis Bueno Bueno Aquí me protejo Vale Este juego Tiene pocos Tiene pocos Movimientos De combate Pero Luego el 2 Si que tiene Un montonazo Tío Ya veis A ver Vale Si le dejo La daga Lo ralentizo Y lo parto Se ha invertido La daga La daga Del tiempo Descubrí Entonces El interés Del visir Por encontrarla No va a querer El visir Encontrarla ¿Sabes? Menudo poder Tiene La daga Del tiempo Vale ¿Por dónde Es ahora? Nos lo ha marcado Pero no He prestado Mucha atención Era Puede que sea Por aquí Giramos Oh eh Soy un fiera ¿Eh? ¿Cómo ¿Cómo giro? Venga Métete ahí A ver visiones A ver ¿Qué vemos? ¿Ve? Enemigos ¿No? Pues sí Venga Quiero guardar Sí Quiero guardar Venga Seguimos Por supuesto Proseguiré Desde aquí La próxima Por supuesto Vamos a seguir Un poquito más Que llevamos Un poquillo De vídeo Y podemos Continuar un poco Habiendo ese margen ¿De dónde procedían Estas visiones Que me asaltaban Cual sueños febriles? Siempre que me despertaba Exhausto y abatido Siempre ocurría Lo que yo había visto Como si las arenas Del tiempo Me hicieran vislumbrar Mi propio futuro Eso es lo que os he dicho Que vislumbra Su propio futuro Vale Yo creo que es por ahí Pero por aquí tenemos Para darle A la daga Ahí A coger arenitas Lo que no me acuerdo Aquí a la izquierda Tenemos la daga Con las arenas Y las lunas Esas No me acuerdo Muy bien Para qué era Macho Lo averiguaremos Vale Esto es lo que os digo De las cámaras de vida Nos hemos metido Por aquí Y son como pasillos Ocultos Que tiene el palacio Llegamos a lugares Que ya vais a ver Que llegamos para allá Nos vamos Pues no es que no Vamos Bugisoft Tengo la sensación De haber abandonado Aza Venga Bebe agua Voy a flipar Un poco El príncipe El príncipe Sin nombre Y volvemos Donde hemos entrado Y se nos amplía La vida Muy lógico Todo Venga Vamos a ir Descolgándonos Ahí está El salto mortal Del bug Vale Hacemos la vaga Ahí Lo tenemos todo a tope No es necesario Tanta vaga Príncipe Vale Aquí no hacemos nada Yo creo que Hay que descolgarse Por el barranquito Oye macho Como te gusta volar Bien Ya me ha enganchado La chica Bueno Va descoordinado Ha descoordinado Va descoordinado El volumen Con lo que ha pasado Pero bueno No es culpa mía Ni de nadie Chavales El juego es así Mato a los cangrejos Estos Medio dos bichacos Lo que tendría aquí El majarajá Estos escalabajos gigantes Lo que han hecho Las arenas Vale Pues cepillaos 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 Ahora la recordaba Había estado allí Dice desde que Abandonamos la India En el desierto Había sentido Sus ojos oscuros Fijos en mí Porque le molas Volía estar allí Ella y yo Los únicos Supervivientes ¿He dicho únicos? He dicho únicos Disculpadme Éramos tres ¿Y el tercero ¿Y el tercero quién era Colega? ¿Me lo explicas? El malo El malo Era el último Vale Antes de ir por ahí Vamos a ver Lo que hay por aquí Vale Por aquí es por donde Hemos aparecido Joder Me ha hecho Volar Me ha hecho Estás muy pesado Príncipe Vale Por aquí no hemos venido Porque justo Nos ha cogido la pava No nos hacen falta Las arenas Colega Pero bueno Vale Por ahí Se lo llevan Vale Pues el objetivo Es subir a lo más alto De la torre Muy Muy típico El significado De lo que acababa de ver Pero sabía Con una certeza Que no podía explicar Que aquellas criaturas Aladas Tenían un señor El hombre Que me había engatusado Para abrir el reloj de arena Ya tenía su premio Alguien te ha engañado Y por razones Que desconocía También codiciaba la daga Y nada le detendría Hasta conseguirla Pues yo le iba a dar Lo que estaba buscando Le clavaría la daga En su sucio Y traicionero corazón Así es Bien dicho Príncipe Sucio Y traicionero corazón A ver por donde es Vale Por aquí Venga Saltamos Espera ya Ahí lo tenemos Escarabajos Reventamos Ahora mismo Fuera Bueno Yo estoy cogiendo Las arenas estas Pero en verdad No me hacen falta Porque no estoy gastando Pero bueno Yo lo cojo todo Venga Pues hay que Ahora descolgarse Ahí lo tiene El príncipe Vale Vamos No príncipe Pero por aquí Ya he venido ¿No? No Eso es Buen príncipe Eh ¿A dónde vas? Bueno También Para que veáis Un poquito Para usarlo Joder Que es que no lo estamos usando Vale Aquí hay que Véntese por aquí Nos vamos descolgando Escarabajos Ya queriendo Pincharme Vale El circulito Las medialunas Esas que ya Lo de las arenas Es para hacerlo De paralizar A los Enemigos Vale Príncipe Joder Macho Joder Macho Vale Si voy así Mejor No Mejor No Príncipe Vale Trabajos Fuera Vale Hemos venido Por ahí Gracias por el salto Otra vez Como te deleitas Vale Y ahora igual Ya sí que hay que Descubarse ¿O qué? Vale Por ahí Venga A pelear Venga Uno Vamos a ir rellenando Estas cabronas Se protegen Ves Los enemigos Cada vez que vayamos avanzando Van a ser peores Los enemigos Entonces esto Si que me los puedo matar Rollo así A estas A estas saltando Ahí está Y cuando estén en el suelo Les metemos la mano Vale A este saltando Y clavándosela Y a estas Hay que saltar A estas hay que saltar Con la espada Ahí No hay que estén en el suelo Se la clavamos En el culo Ahí En el ojete Se la clavamos ¿Hay más o no hay más? Hay que haber más Fuera Tenemos que conseguir Más medias lunas Pum Me han enganchado ahí Venga Cógeles Engánchalos Una Otra Para que ir a por la mitad Ando jodido de vida Ando jodidísimo de vida Chavales Y hay muchos enemigos Todavía A ver si consigo liberar Medias Voy a beber agua Venga Venga una Buah estoy mega concentrado Porque Ando jodido Ando jodido Lo conseguiré No lo conseguiré Sí Sí lo consigo Sí Fuera 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 Buen príncipe Ahí lo tenemos Vale Y hay EA Para ver el futuro Con 16 recuperaciones Se crea un depósito de poder nuevo Vale Tenemos bien de agua Y vamos a ver Qué nos depara el futuro Y guardar partida Claro Sí Quiero guardar Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Pues como bien ha dicho el príncipe Proseguiré la próxima vez Desde aquí Así que nada Primer episodio de Príncipe Persia Un juego excelente de plataformas Acción, lucha, combate Un poco de todo Y nada Seguiremos con Iba a decir su nombre Pero es el príncipe de Persia Así que nada Un saludo Y espero que os haya gustado